Actos delictivos ya se han aperturado algunas investigaciones, el eje de inteligencia ya está haciendo los seguimientos, se han recopilado videos, hemos recopilado algunas informaciones de fuentes humanas, algunas investigaciones realizadas, algunas denuncias también que tendrían relación con estos eventos, así que en los próximos días ya estaremos dando algún resultado positivo en referencia a este evento que ha causado un poco de connotación en nuestra ciudad. Y concerniente a ese video que se ha hecho viral en las últimas horas, no es un hecho que se dio recientemente, sino hace ya algunos días. Bueno, ese evento es hace algunos días, ya teníamos, estamos nosotros en el seguimiento de algún vehículo similar a ese, sin embargo, por el tema investigativo ya lo estamos realizando, estamos realizando las investigaciones y ya en los próximos días daremos algún resultado. También yo quisiera indicarles, tenemos por parte de algunos funcionarios policiales, estamos ingresando a los bancos pidiéndoles de favor, pidiéndoles de favor a la gente, que ante el retiro de alguna cantidad de dinero, cierta cantidad de dinero, nosotros no indicamos la cantidad, puede ser un dólar, diez dólares, cien dólares, la cantidad es la que menos nos interesaría en este caso, pero pida resguardo policial para el traslado de su dinero hacia el lugar que usted necesite, nosotros con mucho gusto lo vamos a colaborar. No tiene ningún costo, no tiene usted ciudadano la obligación de cancelar por este servicio ningún valor, además de eso también nosotros estamos utilizando nuestro equipo lúdico denominado Paquito, para que también la gente se internalice en su conciencia de que debe minimizar el riesgo de ser objeto de un evento delictivo. Es así que estamos haciendo en diferentes centros financieros, bancos, cooperativas, esperamos que este pedido, espero yo particularmente que este pedido, cale en la ciudadanía y también sea copartícipe de la seguridad en Río Bama.